Hola, pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Estoy nerviosito. Espero que estén teniendo o vayan a tener un maravilloso lunes. En primer lugar, quiero agradecer a todas las pequeñas y pequeños que todavía siguen ahí, siguiéndome, no me han abandonado. Muchísimas gracias, de verdad, por esperarme. No voy a volver en plan todos los días haciendo stories hablados, sino pues, yo qué sé, cuando me apetezca, un día a la semana, aparte de los sábados de compra cuando los haga, no sé, ya veré cuando quiera decir algo, no sé. Pero tampoco quiero ponerme un día fijo porque esto no es ninguna obligación para mí, ¿sabes? Yo quiero que me salga de dentro. Entonces, pues cuando me apetezca y tenga cosas que contar, cuando me quiera quejar, me quiera desahogar, yo vengo por aquí. Que, por cierto, también los voy a subir a YouTube, los stories. Yo voy a aprovechar, ¿qué quieres que te diga? Ya que no subo vídeo hace bastante tiempo, pues aprovecho y lo subo. Para la gente que no me siga por aquí. Entonces, nada. La verdad que actualizarles, pues les voy actualizando cuando voy a consulta, así que no tengo nada nuevo así que decirles, es importante. Pero quería comentarles, pues, productos de make-up, ¿sí? Que para mí han sido como una fantasía durante estas últimas semanas. No son muchas cosas, porque si me pongo yo aquí a nombrar todas las cosas que me gustan, ya lo saben. El corrector de Tecni, el canvas tres en uno, al igual que el camuflaje de Catriz, ¿sabes? De esas cosas siguen siendo lo mismo. Pero ahí me refiero, en plan, las últimas cosas que he comprado, que he dicho, madre mía, qué fantasía. Me flipan, me maravillan, no puedo dejar de usarlas. A eso me refiero. Entonces, voy a empezar por... Escúchame. La base esta de L'Oreal, la Accord Affair. Deja la piel tan bonita, pero tan, tan bonita. Y puedes graduar la cobertura. Yo no me pongo mucha, la verdad, me pongo poca. Y cuando quiero darle un poquillo más, pues me pongo una segunda capa. Y la verdad que deja la piel tan, tan, tan bonita. Pero tan bonita. Es que yo las dos bases... ¿Dos? Sí. Que he utilizado. Las dos bases que he probado de L'Oreal han sido mis favoritas. Es que creo que es lo mejor que hace. A ver, tampoco es que haya probado otras muchas cosas, porque escúchame. A mí, pues comparado con el resto de las cosas que suelo comprar, ya tú sabes, todo low cost. Pues esto que vale 11 con algo, me parece un poco caro, ¿sabes? Pero que vamos, que merece muchísimo el precio. Y que deja la piel muy, muy, muy bonita. A mí no me saca brillos en exceso. Así que, oye, muy bien. Y es que me encanta, me encanta muchísimo. Y la aplico, pues, esto no le va a sorprender. Ya les he dicho un montón de veces. Sí, la han visto. La esponjita de Beautica. Me flipa. Me flipa, me flipa muchísimo. Es más, quiero comprar otra porque, mira, este se me agrietó. Porque es que yo necesito tener otro de los mismos. Aunque la quiero pillar de otra forma, porque tienen de otra forma. Necesito tener otra cosa de repuesto. Por si acaso se me pierde, se me rompo, le pasa algo. Yo tenía asegurado de que tengo otro de reserva. Aunque lo utilice la misma, no. Entonces, es que es tan blandita. Tan blandita. Y distribuye súper bien la base y el corrector. Absorbe muy poquito producto. Es blandita, es gustosa. Yo la lavo nada más usarla. Porque es que lo tengo comprobado que cuanto más tarde. Primero, te da pereza. Luego, lavarla. Segundo, a mí es que me da asquito volver a usarla cuando ya la he usado y no la he limpiado. No sé, me da como asquito. Y tercero, cuanto más tarde, más cuesta sacar el producto. Entonces, yo cojo, la uso, me termino de maquillar, voy al baño, la limpio y la dejo secando. Y ya está. Y ya me lo quito de encima y sé que va a estar limpia para la próxima vez. Entonces, esta. Me encanta, me encanta muchísimo, muchísimo. Luego, el fijador este de Revuele, el Fix & Mate. Lo hay también en otra versión que no es mate, sino que creo que es hidratante. Pero este es 12 horas, Makeup City Spray, Oil Control. Vale un euro con noventa y nueve. Y escúchame, escúchame, escúchame. Yo he hecho la prueba de usarlo y no usarlo con la misma base. Y sí que te deja la piel más mate y aguanta más los brillos. Yo no soy mucho de utilizar spray, así que en esto en verdad no me hagan mucho caso porque no tengo con qué compararle. Pero yo sí que lo he usado, por ejemplo, con la base. Y sí que he notado que los brillos me salen más tarde, me queda más mate. Entonces, la verdad que me ha encantado, me ha encantado. Y no descarto cogerme el de hidratante porque, sobre todo para invierno. Yo ya pensando en invierno. ¿Qué pasaría el verano? Así, ojalá. En fin, los que odiamos el verano y amamos el invierno. Y ya por último, la última categoría. Estos dos labiales. Este de Technique. En concreto, el tono Dark Chocolate. Me tiene enamorada, no. Lo siguiente, vale un euro con noventa y nueve. Por cierto, se me olvidó. La esponja de maquillaje vale dos euros con setenta y cinco. Para que tengan ahí todos los precios y sepan ustedes. Dos setenta y cinco. Once setenta y cinco, si no recuerdo mal. Y uno con noventa y nueve. El labial este, uno con noventa y nueve. El tono Dark Chocolate. Yo los sello con polvos talco. Ya se los he enseñado un montón de veces. Por cierto, ¿quieren que les haga un reel de cómo me los sello? Porque siempre estoy en plan de, ¿cómo me los sello? ¿Cómo me los sello? Les hago un reel. ¿Cómo me sello los labial? Así en plan rápido. Bueno, no sé, ya me comentan. Y me encanta muchísimo. Yo me los sello. Y la verdad que, a ver, no se convierte en un Mate Ink. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando comes y todas esas cosas, pues, obviamente, se termina yendo. Pero me encanta. Es que el color, sobre todo el color. Y mira que yo me compré en otros dos colores. Pero es que el Dark Chocolate. Es tan bonito. Tan jodidamente bonito el tono. Que, como su propio nombre lo indica. Es un tono chocolate oscuro. Muy noventa. Muy dos mil. Creo. Maravilloso. Súper, mega, hiper bonito. Y luego este de Essence. Que me sorprendió. Este, si no recuerdo mal, costó tres con algo. Es el tono 06 Dark Berry. Es el más oscuro que tienen. Y me gusta muchísimo el color. Y la sensación de que me dejan los labios. Porque no es nada pesado. Es súper cómodo de llevar. Es mate. No sé si aguanta ocho horas. Porque, escúchame, no lo he probado. Pero, tiene un pequeño pero. Y es que no, por lo menos a mí, este tono. No sé cómo será el resto. Transfiere un poco. En plan, si es así. Se queda algo en la manilla. ¿Sabes? Como que... Pero es que yo se lo paso. Porque es que es tan jodidamente cómodo. Tan, tan cómodo. Es que... Es como si no le llevaras nada. Literalmente. Es súper, mega, hiper cómodo. Y a mí hay veces que se me olvida que... Que lo tengo puesto. Y el color es precioso. Me gustaría. Porque es el más oscuro. Y me gustaría Essence, por favor. Saca un tono así. Berenjena oscuro. ¿Eh? Por favor. Bueno, ya ha sacado un... Bueno, ha sacado en otras ediciones. Labielas así oscuros. Que ya los tengo. Pero este me gustaría que sacaras un tono así. Berenjena oscuro. Por favor. Porque maravilla. Maravilloso. Me gusta mucho. Tiene más tonos. Pero como les digo. Este es el más oscuro. Y es lo que a mí me mola. Así que... Eso. Y que ya no... No le... No le molesto más. Que ya ha sido muy cansina por el primer día. Que yo... Escúchame. Me cuesta. Pero una vez arranco. No hay quien me pare. Así que lo dicho. Que espero que pases un buen lunes. Y si no. Escúchame. No pasa nada. Mañana. Es otro día. Ve un día a la vez. Que a mí desde que eso me lo dijo una pequeña. Me ayuda mucho. Es más. Mira. Lo tengo aquí. En un anillo grabado. Ve un día a la vez. Para recordármelo siempre. Y si mañana tampoco. Escúchame. Tienes al día siguiente. Tienes al día siguiente. Que no porque sea lunes. Ah. Buena semana. Empezamos las cosas. No. No. Si hoy no tal. Mañana. Y no pasa nada. No pasa nada. Así que... Eso. Pequeños y pequeñas. Ve un día. A la vez. Y no pasa nada. Que ya mañana es un día... Un día nuevo. Y esas cosas. Que me enrollo. Voy a seguir. Viendo Supervivientes. Que mi madre me ha enganchado. Y estoy yo ahí en un sin vivir. Aunque yo ya me he spoileado. Porque ya sé quién se fue. Y todas esas cosas. Pero yo quiero verlo. Así que nada. Mua. Mua. Mua.